La medida de fuerza empezó a las 9 de la mañana, producto de la falta de respuesta salarial de la empresa. Ellos tienen que entender que la situación de quebranto que tenemos los trabajadores de la empresa no da para más. Incluso hemos recibido boletas con sumas siderales que no podemos pagar. Si pagamos, dejamos de comer. Queremos un salario digno, no el salario de hambre que hoy tenemos. En algún momento se comprometieron que cuando tengan mejoras en las tarifas, iba a haber una recomposición salarial en serio. Hasta ahora no han cumplido. Y nosotros estamos exigiendo eso. Esta medida de fuerza es por 24 horas. A partir de la última hora del día de hoy, nosotros vamos a hacer una asamblea. Y la asamblea va a decidir. Y seguramente va a ser profundizando la medida de fuerza ya con corte de avenida y alguna otra cuestión que va a ir profundizando la medida. Si ellos no nos dan respuesta. Nosotros esperamos no llegar a eso y que la empresa tome conciencia de una vez por todas y nos dé la respuesta. Tampoco estamos pretendiendo el gran sueldo. Queremos un sueldo digno. Queremos un sueldo que podamos vivir. Gracias. 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 Gracias.